Hola amigos, ¿cómo están? Soy Maestra Delia para enseñarte acerca de el hospital, the hospital. ¿Estamos listos? Remember, if you are ready, you say listos. Vamos a comenzar. El hospital, the hospital. En el hospital, you can find el doctor o la doctora. Cada vez que vamos al hospital, you're going to go to see a doctor, right? En español, we say el doctor o la doctora. Cuando vamos al hospital, when we go to the hospital, también vemos a la enfermera. So, la enfermera ayuda al doctor cada vez que lo visitamos. Repeat with me, la enfermera. Cuando vamos al doctor, a veces, sometimes we're going to get medicina, medicine. Si te duele la cabeza, el hombro, el estómago, la panza, el doctor te va a dar medicina. La medicina, medicine. Y en algunos casos, and sometimes, you're also going to get una vacuna. De vaccine. La vacuna to protect you, para protegerte de muchos virus. Repeat with me, la vacuna. Algunos niños, some kids, they don't like las vacunas, right? Y lloran y no quieren ir con el doctor. But you know what? Even if you don't like las vacunas, it's very important to get your vacunas. Because that way, you're going to prevent que no te enfermes de algo que te pueda hacer mucho daño, okay? Y por último, cada vez que vamos al doctor, when we go to see the doctor, somos un paciente. A patient. Today, el paciente de este hospital es mi amigo Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola amigos, muy bien. I have to go and see the doctor, el doctor. ¿Por qué Paco estás enfermo? No, no estoy enfermo. I'm not enfermo. But it's time for me to get my vaccine. Mi vacuna. Oh! Oh Paco, don't worry. No te preocupes. Pues, la vacuna es muy buena para protegerte de los virus. Paco, you don't want to get sick, right? No, 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 no. Oh, Delia. Ajá. Do you think I can get una paleta from the doctor? Del doctor. Oh, he wants a lollipop. Ollipop. Yo creo que sí. After your vacuna, estoy muy segura que te van a dar una paleta. Mmm. Let's get my vacuna. Dime Paco. Tell me Paco. Cuando tú vas al doctor, when you go to see the doctor, ¿tú lloras? Did you cry when you go to see the doctor? No, no lloro. Soy muy valiente. I'm so brave. No, no, no. No lloro. Muy bien, Paco. I like to hear that. En Paco, tú vas con el doctor y a ti te dan medicina, vacunas. Sí, el doctor es muy bueno. Es un doctor muy buen. Y me da medicina, vacunas y una paleta. Yummy. Oh, muy bien, Paco. Ok, Paco. Vas a decirle adiós a nuestros amigos because it's time for you to go and see the doctor. And then you can tell me cómo te fue con la vacuna, ¿ok? Muy bien. Adiós, amigos. I have to go and see the doctor to get mi vacuna y mi paleta. Bye. Adiós. Bueno, Paco ya se fue para su vacuna and also to get una paleta. Mientras Paco fue al doctor, nosotros vamos a practicar las palabras just one more time. ¿Listos? Muy bien, amigos. Amigos, please help me. Is this one la vacuna? Or do you think this one is la enfermera? Correcto. This one is la vacuna. And what about this one? Esta imagen. ¿Está imagen? ¿Es this one la enfermera? ¿O do you think this one is la medicina? Medicine. ¡Correcto! ¡Correcto! Esta es la enfermera. Muy bien. Muy bien. And amigos, what do you think about this? ¿Es este el hospital? ¿Es este el hospital? ¿O do you think this one is la escuela? Correcto. Este es el hospital. Y la última, the last one. ¿Tú crees que this one is Paco? Paco, mi amigo. ¿O do you think it's el doctor? ¡Claro que es el doctor! ¡El doctor y la doctora! Muy bien, amigos. So maybe the next time that you have to go and see the doctor, you can practice your words en español. And you can say, Hola, doctor. Estoy listo para mi medicina. I'm ready for my medicine. Or you can say, Estoy listo para mi vacuna. ¡Como Paco! And then you tell me if you also get una paleta de parte del doctor. ¿Ok? So good luck. Buena suerte cuando vayas a visitar y a ver al doctor. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! Go! Siempre juntos aprendiendo Go! Go! Español Go! Go! Español Go! ¡Adiós! Go! Español Go! Go! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.